¡Como dicen que dicen que dicen! ¡Mámonos! ¡Como dicen que 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 ¡Venga, venga de esta forma! ¡Veo a la escadilla! ¡Ok, ok, ok! Vamos a proseguir con la presentación de este lado también con nada menos que... Los dulces cuatro puertos mágicos. ¡Veo a la escadilla! ¡Veo a la escadilla! ¡Veo a la escadilla! ¡Veo a la escadilla! ¿Veo a la escadilla? Esta canción es algo muy significativo para mí y para mi banda, porque fue la primera canción que grabamos allá en 1980, cabrón. ¡Veo a la escadilla! ¡Veo a la escadilla! ¡Veo a la escadilla! ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Varmonos! Pueblo ¡Veo a la escadilla! ¡Veo a la escadilla! ¿Veo relocatillas! ¡Vamos! ¡Vamosamos! ¡Vamos! Los caminos de la vida no son como yo pensaba, como los imaginaba. No son como yo pensaba, los caminos de la vida son muy difíciles de estarlo, difícil de caminarlo. Yo no encuentro la salida. Yo pensaba que la vida era distinta cuando estaba pequeño. No llegaría a que tus cosas eran más difíciles como alguien. Que si necesitas buenas, te esperaba por tener todo lo que ella no estaba, yo no me lo cuenta que tal camino es. Porque me ves que ya yo no cansaba de trabajar con hermana y con mi vida. ¡Suscríbete al canal!